Chimbo, pus, malparido, fichurria, pecueca, gonorrea, diarrea. Todas me parecen inmundas. Frondio también calificó. No, pero frondio no es una palabra fea. Para muchos es fea, suena mal. No, no, frondio no suena feo. Pero bueno, claro que en eso puede haber entre gustos, no hay disgustos. Pero lo que sí no está bien es usar unas palabras que tienen una connotación horrorosamente desagradable y que usadas en un programa de radio como este a la hora del desayuno, pues producen un impacto... Se nota que Alberto no estuvo ayer, porque tuvimos los diminutivos. El tema de los diminutivos, Alberto, es una observación que hace uno de los asesores. Es que gonorrea con diminutivo suena bonito. ¿Quién es una gonorreita linda? Está hablando el canciller. Es por ciento. Pichurria, siete. Arrecho, cuatro. Chimbo, dos. Pecueca, dos. Diarrea, uno. Pus, cero punto siete. No sabe el 2.1. Esos son los resultados de la encuesta Opinómetro. Vamos a regresar en segundos. Hay varios oyentes. Juan, ¿dónde está? En Medellín. No.